¿Qué es la mayoría de las comisiones? De esta comisión para que sea de zonas especiales, zonas económicas especiales, que es fundamental ahora de acuerdo a las declaraciones, sin duda, de la iniciativa y de la importancia de una comisión como esta ahora en la realidad del país. Comisiones ordinarias, van a dictaminar, vamos a ajustar seguramente competitividad, estamos en eso, vamos a hacer un planteamiento muy sensato junto con nuestros gobernadores para ver cuáles son las prioridades que tenemos. Estamos en el diseño, porque tiene que ser un tema muy técnico, para ver cómo podemos satisfacer las demandas de nuestros gobernadores y de las zonas estratégicas. Está de hecho en el acuerdo número 4, hay una modificación de la vocación de estas comisiones que nosotros tuvimos al final de la negociación. Pues mira, yo creo que es muy compleja la negociación en la Cámara de Diputados. Son muchos grupos parlamentarios diversos que tienen intereses propios. Yo creo que el PRI tiene una complejidad particular porque son muchos diputados. Es difícil ponerse de acuerdo entre pocos, imagínense, entre 200 y tantos. Entonces, pero de todos modos se logró el acuerdo y es muy importante lo que se logró. Y nosotros lo que queremos resaltar es que el PRD está contento porque tenemos comisiones muy importantes, de las que les llaman AAA. Entonces tenemos educación, tenemos puntos constitucionales, tenemos la comisión de vigilancia que es fundamental. Y no se diga la comisión del Distrito Federal, que es el espacio más importante que tiene el Partido de la Revolución Democrática. Morena seguramente lo peleó y lo peleó con mucha fuerza, pero la realidad se impuso. El PRD lleva gobernando desde 1997 la capital del país. Es un espacio muy importante. El PRD tiene propuestas muy, muy importantes y de fondo de la transformación política del Distrito Federal. Y eso es lo que nosotros pugnamos por esa fuerza que tiene el partido en la capital. Pues mira, yo creo que ellos también tienen un derecho legítimo. Son una fuerza muy importante en la Ciudad de México. Eso se vio también en la elección pasada. Pero el PRD tiene un trabajo considerable, sostenido en el tiempo. Y esas son propuestas del Partido de la Revolución Democrática. Ahí están las iniciativas del ingeniero Cárdenas en cuanto a la nueva constitucionalidad. Exactamente. Hay muchos temas de fondo del PRD que le dieron para mantenerse y tener una postura firme y sólida que le diera la posibilidad de tener la comisión del Distrito Federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!